Estamos de regreso, ¿verdad? Jenny, narradora. Sí. Sí, la Jenny anda. A mí la Jenny super encanta, como habla. Sí, ella ha andado callada. Cuando graba, cuando hace tres y le habla. Quizás tiene pena. Deja la pena y habla. Las últimas semanas que grabamos allá arriba. Sí, ella ya no habla. Las últimas semanas que grabamos. No, pero mirá, creo que la Jenny es la más callada de las hermanas de la Meli. Porque es de la... Bien. Mírame el doble. Vaya, la hice regreso. Está más callada. No, yo siento que sí es más callada. Si era la casa, ¿cómo era? No, pero digamos, obviamente en la casa, sí. Uno, digamos, en la casa uno va a hablar con la familia. Sí, ajá, obviamente. Pero tiene ajo, ¿no? Sí. ¿Qué es el colombro? Ajá. Mami, dame comida. Y otra persona está como que más penosa. A eso está realidad. Miren, yo, yo soy penosa como también. Eso iba a decir, yo ya soy bien callada, por ejemplo. Yo soy la más callada de las hermanas de la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venimos con el partido porque... Si la más... Si la más callada no quiero conocer más a Blancín. Porque todavía no hay ningún ganador en este partido, así que vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a dormir. Anda. Vaya, dormimos. Aquí está la barra. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Te quiero en la perla, güey. Vamos, chichuplecos. Vamos a cargarle chingueso. Efe. Vamos, perla. Allí, rápido. Sáquen a alguien. Sáquenla. Vamos, vamos. Dale, Stephanie. Dale, sáquenla de ahí. No, dale, te basta. ¿Qué me ha apuntado en el cajado? Eso se llama... Abuso a los partidos políticos. Pero tú vas a entrar en él, pues. Las pesitas sí van a estar con él, ¿no? Qué la perla, güey. En el mar. Vamos, niño, mataron. Vamos, machiadito. Vamos, machiadito, le digo. Dale, 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 ve. Vamos, machiadito. Ahora. Vamos, machiadito. ¡Vámonos, la plata! ¿Qué pasa? El hombre enterró la uña. ¿Qué dice la evidencia de la uña? ¡Ah, te boto de la uña pegada! ¡Vamos, puches, pónale, 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 pónale. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! Yo creo que tu suegra este esté mal y ando llovando. ¡No dejes que se la maneje a la suegra! ¡Eh, qué bárbaro! ¿Qué pasó? Tiene una piocha, amor. Tiene una piocha, amor. Hoy sí le juraron con el lente. ¡Ay! 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 Mejor al gol fuera, ¿o? Sí, al gol fuera. Al gol, al gol, vamos. Al gol, Vika. Al gol, vamos. Al gol, vamos. Sí, al gol, vamos. ¡Ahorita! ¡Vay! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Pregue, preue! ¡Pregue, preue! ¡Pregue, preue! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos zapatos! ¡Fuerza! ¡Pregue! ¡Pregue! ¡Bien! ¡Vámonos, mi heredito! ¡Vamos! ¡Wow! Que buen gol iba a hacer. Vamos, 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 ahí no salen. ¡Ay, Pati! ¡De Stephanie! ¡Vamos! ¡Va! ¡Pati va a venir! ¡Jani va a venir! ¡Patima, espérate! ¡Ya han ido a la cara! ¡Mira, mamá! ¡Gracias! ¡Agárrala las ojas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chiriquíete! ¡Quiero ver! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Hállate para atrás! ¡Hállate para atrás! ¡No, no! ¡Tráetela, tráetela! ¡Aquí se fue! ¡Vení, bicha! ¿Qué? ¿Qué? ¡Allí, mira! ¡Allí, allá! ¡Allí, allá! ¡No, no! ¡Allí! ¡No se... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡En la patilla ya me daba que tocara! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Pura naturaleza, pura naturaleza. ¡Mira, ahí comiendo todavía la misma! Comiendo hojas. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde la tiene picada? En su hábitat. Hasta con todo igual sal me vine yo. ¿Déani, dónde estás? Yo voy a San Marca. ¡Al fin! Va 1 a 0. Al fin meteron un gol. Me asustaron. ¿Qué pasó? ¿Qué lo que hizo? Le doy una gran mordida por la falla. ¡Esa es mentira! ¡No, yo no te mordí la mierda! ¿Qué violencia? ¡Esa no es mi diente! ¡Bárbara! ¡Esa es mi hermano! ¡Qué filo! ¡Tengan cuidado! ¿Qué roba? Sí. ¿A quién te mordí yo? ¿Está bien? ¿Ya te despones? ¡Hm! ¡Y no de castor! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ni pa' acá! ¡Bárbara! ¡No! ¡No! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Lleva un gol! ¡Para que vean! ¡Sí! ¡Vamos un rendón! ¡Vamos! 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 ¡No sacaron! ¡No sacaron! ¡Porque hicieron trampas! ¡Porque nosotros estábamos allá viendo el gusano! ¡Ya quiero justicia! ¡Y entonces ellos vinieron y hicieron el gol! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡No hay que ser legal cuando llegan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nosotras! ¡Vamos! ¡Voy si no sacaron! ¡ tormenta! ¡Que porque no me habían dicho! ¡Porque personas! ¡Nosotras! ¡Muchas gracias! ¡Inbounda es! ¡Iper? A ver. ¿Quién va, pues? ¿Por qué? ¡Dale con la silla! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les quiso decir? ¿No saben qué les quiso decir? ¡Se salió un buen elemento! ¡Yo confío, fíjate! ¡Ay, la llave! ¡Se apoderaron de vos! Vale, maquina, ¿por qué lo pego? Vale, maquina, ¿por qué lo pego? Vale, maquina, ¿por qué lo pego? ¡Ay, Dios! ¡Se le echaron el costo! ¡Con qué papá! ¡Dale, Melisa! ¡Dale, Melisa! ¡Casi anota! ¡Gurazo, maravilla, mucha, porque ya no aguanta el pulmón! ¡Dale, que esto se está poniendo bueno! ¡Dale, dale! ¡Ay, Dios! ¡Sacaron al chufleto! ¡Dale, entra una de esas bichas que entre! ¡Gurazo! ¡Ah! ¡Qué querés! ¡Dale! ¡Vaya, mira! Esa Carlita no te va a golpear. Mira, te voy a decir algo. Enrique tenía que ser sobrino de Oscar, de los hermanos de Carlos, de la hermana y hija de Carlos. ¡Llegale, Enrique! ¡No me jodas! ¿Me vas a tomar? ¡Ay! ¡Llegale! ¡Llegale, Enrique! ¿Me vas a llevar a Keke? ¡Para Melga, ya! ¡Casi! ¡Llegale! 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 ¡Qué rápido! ¿Cuánto lo voy a dar? Sí, sí, menos. ¡Para Melo! ¡Para Melo! ¡Para Melo! ¡Llegale! ¡Llegale! La revolución ¡Y ahora están poniendo ¡Uhhh! ¡Para Melo! ¡Para Melo! ¡Llegale! ¡Oh! ¡La misma o, la misma o, la misma o... ¡A000!!! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¿Con quién va el discurreto? ¿Con los perdedores? 3 se va a ir no sé no sé pero no se pierdan el próximo video para ver ahí que hacemos y seguimos o hacemos otra cosa, ustedes no se lo pierdan así que volvemos ¡bueno!